Bienvenidos mis queridos muchachos a un nuevo video acá en tu canal favorito de tecnología en 4k, televisores o hd, consolas de última generación y equipo de sonido hi-fi machina 4k. Hoy mis queridos muchachos vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos la semana pasada, pero esta vez con el OLED LG C1. Esto es válido para todos los OLED LG, la verdad que te voy a mostrar qué configuración utilizo yo para disfrutar de mis películas en streaming de Netflix, Disney Plus, etc. Películas con Dolby Vision que también incluso te puede servir para cómo disfrutas películas Dolby Vision en disco. Quiero hacer un par de declaraciones antes. Primero, esto no es calibrar. Calibrar es cuando tú traes sondas, cuando a nivel de cosas como el Kalman y otro software tú dejas un televisor de la forma más neutra posible. Esto es configurar. La configuración es algo absolutamente subjetivo, ya que tanto la configuración de un televisor como por ejemplo la ecualización de un audio, lo que hacen es permitirte que puedas modificar distintos parámetros para que ayudes a que tu televisor pueda tener la mejor performance posible que combata todos los defectos de tu sala. Por eso yo muchas veces me ha pasado y antiguamente me pasaba más, hoy ya no lo recomiendo tanto, que yo de repente le recomendaba un patrón que calibrara su televisor y después me decían machina me quedó horrible, se ve mal, se ve mal y al final terminaba reconfigurándolo encima. La calibración lo que hace es dejarte el televisor calibradísimo sin tomar en cuenta tu gusto personal por supuesto, ni menos los defectos de luces que puedas tener en tu sala. Un televisor que está teniendo una iluminación por todos lados muy brillante va a ser absolutamente distinto de tratar que uno que está en una sala oscura. Si tú tienes muchas cosas de repente que puedan reflectarse, todo eso influye y es ahí donde existe la configuración. Yo creo que tenemos que configurar hoy en día con los televisores post 2017-2018 porque son televisores que a diferencia de la antigüedad donde venían los parámetros para todos lados y por eso se utilizaba tanto calibrar, vienen muy bien de casa. De hecho televisores como los Sony o los Panasonic hoy en día vienen tan bien trabajados desde fábrica que prácticamente no hay que moverles parámetros. El G se está acercando mucho mucho a eso y tiene un excelente televisor como las líneas de este año, así que tampoco es tanto lo que vamos a mover. Pero de todas formas te voy a mostrar cuáles son precisamente los settings que yo utilizo para que los tomes como una sugerencia, un punto de partida, que es lo que a mí me sirve en base a mi sala, a mis cosas, etc. Así que vamos a tomar algo que sea precisamente doble edición y olvidarnos y te voy a tomar, te voy a mostrar los settings que yo ocupo. Reiterándote nuevamente, recuerda que esto yo lo estoy usando en un televisor LG. Esto sirve para todos los televisores LG. Te puede servir incluso para los NanoCell. ¿Por qué? Porque la configuración es subjetiva. Tómalo como un punto de partida que luego tú la vayas modificando para que el televisor que tú tienes tenga la mejor performance en tu sala, en tu cuarto y para ti, para tu gusto personal también. Primero que nada necesitamos que tu televisor por supuesto sea doble edición y esto es específico para los LG. Si tú tienes un televisor doble edición Sony, ve el capítulo que subimos el lunes pasado porque vas a ver esto mismo, pero aplicado a los televisores Sony. Lo primero que vamos a hacer, bueno, vamos a poner el contenido doble edición para poder configurar. Acá no estamos en contenido doble edición. Recuerda que lo hemos, simplemente estamos en un menú, por lo tanto sí, nos vamos acá. Yo lo tengo en filmmaker mode, pero no es modo doble edición. Tenemos que entrar a ver el contenido para poder entrar a hacer esto. Así que vamos a poner el contenido perfecto. Ya tenemos contenido doble edición puesto. En este caso es la película Get Back, la película de Peter Jackson de los Beatles, una película que mi padre lo está esperando pero ha vuelto loco. Y vamos a configurar acá. Bueno, te recuerdo nuevamente, esta cámara está grabando en SDR, por lo tanto puede que algunos blancos se ven aplastados o cosas así. No se ve como yo lo veo en realidad, así que no te guíes tanto por ese lado. Pero en mi caso, ¿qué es lo que yo busco potenciar? Quiero potenciar todas las bondades que tiene el televisor y que se vean afectadas, por supuesto, por esta metadata dinámica que es el doble edición. La ventaja del doble edición es que va cambiando todo según lo estamos viendo en pantalla, según el director quería, a diferencia del HDR que lo hace de forma estática y por igual a todo, consiguiente de repente resultando en pieles rosadas o naranjadas. Acá no vemos ese efecto. De hecho, puedes ver que acá la luz que te estoy mostrando acá se ve absolutamente intensa, pero puedes ver la cara de John acá, que no está naranjada ni nada así. Y el reflejo que hace de la luz golpea muy bien. Insisto, no sé si se aprecia en lo que te estoy mostrando en lo que se está viendo en la cámara, pero el efecto lo logra. Entonces, ¿qué configuración en la que estoy ocupando? Bueno, vamos a meternos de inmediato para poder chequearla. La configuración que yo te recomiendo en los televisores LG para ocupar en doble edición es cine en casa. Podemos elegir vívido, podemos elegir estándar, podemos elegir cine, podemos elegir optimizador de juego. Si estás jugando un videojuego con doble edición como de la Xbox Series X, optimizador de juego es el camino. Si estás en cualquier otro entorno, elige cine en casa. La única excepción que yo haría es si realmente estás en una sala que tiene demasiada luz, que tienes filtro de luz por todas partes y no tienes como diablos hacer que se vea un poquito tenue. Ya estoy hablando de mucha luz. Solo en ese caso te recomendaría elegir vívido o estándar incluso. ¿Por qué? Porque estoy entendiendo que estás en una situación de emergencia, en una situación anormal donde estás con demasiada luz. Para todo el mundo, cine en casa. Luego nos vamos a relación de aspecto. Yo lo coloco por programa porque depende del programa que esté viendo y nos vamos a ir a configuración avanzada. En cuanto al brillo, yo lo tengo el brillo de pixel OLED en 100, el ajuste de contraste en 100, el brillo de pantalla en 50, el contraste dinámico automático lo tengo apagado. ¿Por qué? Porque a mí ya con esto se me ve bastante brillante y se ve bien porque el brillo máximo lo tengo en alto. Esto no lo cambies. Acá voy a hacer una salvedad. ¿Qué pasa si tú tienes una sala que esté iluminada, pero no tanto, pero ya tienes más iluminación de lo común? El contraste dinámico automático te puede ayudar. Lo puedes poner, por ejemplo, en bajo, puedes ponerlo en medio, en alto y te va a acentuar mucho más el contraste natural, haciendo que la imagen se pueda ver un poquito más brillosa tus ojos. Pero, a menos que sea realmente, te insisto, una habitación, de hecho, antes de poner el modo vívido, te recomiendo hacer esto mismo y colocando el contraste dinámico en alto o medio y ver qué tal te resulta. La gama no la podemos cambiar ni el nivel de negro, estamos en doble edición. Y protección al movimiento, la verdad que yo no lo encendería mucho porque considero que no tiene el resultado que a mí me agrada a la vista. En cuanto a color, en color, profundidad del color la tengo en 50, tinte en 0, y el ajuste detallado, la verdad que actualización del color, lo tengo en apagado. Si tú consideras que se ve un poquito de lado, ¿yo por qué lo hago por esto? Porque me gusta que las pieles no se vean tan aranjadas. Si tú, por el contrario, quieres que se vea un poquito más saturado, etcétera, puedes colocarlo en alto y te va logrando, va a lograr un cambio, va a lograr un pequeño, pero son muy tenues, te insisto, no es algo que te va a volver loco y que vas a decir, oye, voy a ver una diferencia brutal. Pruébalo, pruébalo, no te cuesta nada meterte, yo lo ocupo en apagado, pero si quieres lo puedes ocupar en bajo, medio, alto, hace su gusto personal. Y eso es lo más importante que te tiene que quedar claro a la hora de configurar. Tienes que encontrar el setting que para ti es el ideal. Luego nos vamos para atrás y nos vamos a claridad. Claridad en nitidez yo la tengo en 20, súper resolución en alto. Como yo veo tanto contenido de repente en DVD, cosas antiguas, mis películas italianas del año del sorete, entonces a mí la súper resolución me ayuda porque me limpia más la imagen. Reducción de ruido la tengo en bajo y reducción de ruido de MPG en bajo. Si tú ves solo 4K, podrías dejar esto en apagado, pero como estamos hablando de Dolby Vision en todas sus formas para Netflix, Disney Plus, etcétera, Netflix particularmente tiende a tener series con mucho ruido, que son puntitos, puntitos que se ven en pantallas y puntitos que de repente se ven en muchas zonas y la verdad que a mi juicio, de repente por ejemplo yo me acuerdo que las series de Marvel como Dark Devil, Defender, etcétera, pueden verse muy ruidosas. Esto te va a ayudar a eso y va a hacer que no se vea tan ruidosas, pero déjalo en bajo, no más arriba, sino vas a dejarlo muy suave. La graduación suave que es el paso en que pasa de los tonos un tono a otro en bajo, también porque me gusta el paso que sea suave. True Motion o Soap Opera Effect o el efecto teleserie, depende de gusto. Si quieres que sea mínimo, déjalo en movimiento cinemático, no vas a tener un efecto de teleserie y se va a ver fluido. Si te gusta que se vea el Soap Opera al máximo, lo puedes poner en 10 como lo tengo yo acá, pero esto es gusto personal absolutamente. Así que nuevamente acá nos encontramos donde te invito, pruébalo, velo, revisa y elige lo que a ti te guste, no lo que te esté diciendo yo, lo que te diga Perico de los Palotes o el dueño de la verdad eterno, que siempre aparece, ya sabemos, todos lo hemos visto en redes sociales y en todas partes, que es el señor que siempre está. No haga caso, elige lo que a ti te gusta. Luego tenemos aplicar a todas las entradas, que lo que hace es que si yo por ejemplo quiero conectar un Blu-ray 4K que tiene Dolby Vision, como el X700 que yo tengo, al aplicarlo a todas las entradas va a quedar que si detecta Dolby Vision va a aplicar la configuración que estamos dejando. Esto es para reiniciar, no lo tenemos que tocar y acá hay un punto importante que es el Filmmaker Mode. Si tú lo dejas en auto encendido, cuando detecte contenido de cine lo va a dejar lo más neutro posible. De hecho con esto te puedes ahorrar calibrar tu televisor para ver películas, porque es tan avanzado lo que ha hecho Panasonic y Sony y ahora el GIE en cuanto al tema del Filmmaker Mode que te lo deja realmente neutro. Si usted es un purista, active esto y te olvidas de cualquier problema porque te lo va a dejar súper puro. En el caso que tú quieras combatir eso, ahí no te lo recomendaría tanto. En mi caso yo se lo desactivo porque, insisto, yo tengo por ejemplo filtros de luz en la sala, etcétera, entonces tengo mi configuración arreglada para mí. Luego tenemos reducir luz azul. Como yo sufro de migrañas y jaquecas, tiendo a activar esto en todos los televisores. Pero en los OLED, no solo por eso, sino también porque el OLED es un televisor que tiene a mi juicio un tono azulino siempre que es bastante fuerte y con esto le doto de cierta calidez sin tener que meterme directamente a los colores y que me lo deja en el punto preciso que a mí más me gusta ver el contenido. Pruébelo, actíbelo, desactíbelo, nuevamente aplica tu gusto personal. Es importante eso. Y esta es la configuración y eso es todo. Eso yo lo ocuparía para todos los modos imagen. Pero hablamos qué pasa si tenemos una emergencia y tenemos mucha luz. Si tenemos mucha luz, vamos a ir a estándar, miren, si pasa en vídeo, se dan cuenta lo iluminado que se ve. Bueno, voy a poner en vídeo. Esto es solo para emergencias, por favor, no lo ocupes a menos que tengas extremada luz en tu hogar. Si es mucha la luz, vamos a ir a brillo, te fijas que ya no puedo tocar esto. ¿Por qué? Porque está al máximo. Está todo al máximo. Por eso yo te decía, prefiero que coloques primero el contraste dinámico en automático al máximo en modo cine antes de tirarte netamente en esto. Color, puedes ver que la profundidad de color es 70. ¿Por qué? Porque está mucho más intenso también. El ajuste detallado, vamos a ver cómo lo dejó. Alto. Vamos a atinernos para atrás. Vamos a ir a claridad. En claridad, ajuste de nitida. Está en 30. Super resolución medio. Reducción de ruido medio, medio, medio. Esto no lo toques. La verdad que déjalo como tú quieras. Si te gusta, por ejemplo, el sopopera effect, acá puedes avanzar más. Pero eso es a gusto personal. La verdad que yo en vídeo no lo ocupo porque yo tengo una sala lo suficientemente oscura. Pero quiero entregarte esta solución para que la tengas. Y no actives el firmware que no. Si estás en vídeo, no lo actives. No tiene mucho sentido. Y la luz azul quítasela. Te va a quedar súper brillante tu LED. Ahora le voy a quitar porque se me está quemando los ojos. Estoy muy acostumbrado a mi sistema. Ya, ahí lo tengo en el sistema mío. Y eso es todo, muchachos. Eso es todo. No hay nada más que hacer. La verdad que con eso ya puedes perfectamente comenzar a trabajar, comenzar a revisar, comenzar a ver qué tal anda tu tema. Ahora, hay gente que me pregunta también por esta parte de la inteligencia artificial. Yo usualmente no lo ocupo. De hecho, solo en el Sony tengo activado el brillo automático porque yo considero que Sony lo hace de manera majestuosa. Si tú quieres, también lo puedes activar y el televisor va a ir reconociendo el brillo que está en tu sala. Pero no sé hasta qué punto puede resultar. Yo prefiero hacerlo con... Yo con los televisores LG llevo teniendo OLED LG de hace cuatro años. Y la verdad que ya estoy acostumbrado a hacerlo así. Pero pruébelo. Eso es lo que te insisto y lo más importante de la configuración. No te de más miedo a probar. De hecho, tú mismo me pones en comentarios y después me dicen, Maxina, si quieres, pruébalo. Te vas a encontrar con algo súper entretenido, etcétera. Algo importante. Si tú vas a conectar un reproductor, por ejemplo, una caja streaming porque vas a ver, qué sé yo, Netflix y Disney Plus desde un Apple TV o un reproductor 4K. Recuerden que en la configuración de HDMI tienes que tener el Deep Color HDMI. Como ahora lo tengo de la app, no me aparece activado. Pero eso activáselo porque si no, no vas a poder ver a lo mejor 4K HDR como a ti te gustaría. Eso es muy, muy importante. Así que téngalo, téngalo muy en cuenta. Pero como te decía, eso es todo muchacho. Con eso ya vas a poder disfrutar de tremendo contenido y no vas a tener ningún problema y se va a ver todo fantástico. Te va a quedar equilibrado y vas a potenciar las fortalezas del OLED y combatir un poquito sus debilidades, que es la idea de lo que es configurar. Acá nos vamos a Netflix ahora y vamos a chequear también para que puedas ver que se va a ver igual forma. También voy a tener que poner imagen estática, pero vamos a chequear que también te va a funcionar perfecto. Y acá estamos mis muchachos. Con Netflix tenemos Cowboy Bebop, que es una serie que está con doble edición. Y vamos a chequear también la configuración inmediatamente para que puedan ver que estamos ocupando la misma configuración. Nuevamente, sin en casa, que te insisto, en el Yi funciona espectacular. El modo vívido es una emergencia. Por favor, no quiero que lo empieces a ocupar así. Prefiero que, insisto, prefiero que siempre hagan eso. Prueben subir primero el contacto dinámico automático al máximo y el brillo máximo y veamos cómo quedamos con eso antes de tirarnos al modo vídeo, que insisto, es un Hail Mary general con el que cualquier OLED te va a quedar muy brillante. Y ojo, los televisores por algo tienen el modo vídeo. Hoy en día no tengas miedo de usarlo tampoco, no pienses que se te va a destruir el televisor. Eso no pasa. Si tienes tu televisor con garantía y la verdad que lo cuidas. Ahora, yo siempre, insisto, ¿ayuda a extender la vida del televisor? A mi juicio sí, pero todavía no sabemos. Yo tengo el OLED más antiguo que tengo hoy en día, es el LG V7, que está en casa de mi padre. Mi papá lo está ocupando, lo ocupé yo mucho con modo vivido, está ahora con modo vivido también, porque hicimos muchos test y funciona espectacular. Así que tampoco te podría decir, no, se están a perder. No lo podemos probar todavía. La verdad que hay que esperar un mar de años para yo decirle efectivamente si es lo que duró ese que ha ocupado mucho modo vivido, a diferencia de este que no lo he ocupado nunca, más mostrarte lo que te mostraba ahora, va a calcular alguna diferencia. Y te insisto, acá está igual, lo único que me falta acá es activar la luz azul que se la había desconectado antes, pero el resultado del resto está todo tal como lo dejamos antes. Muchachos, espero que les haya gustado este vídeo, espero que hayas satisfecho sus preguntas y te insisto, cualquier cosa que quieras cambiar a lo que yo te estoy mostrando, hazlo. Esto es sumamente subjetivo, te estoy mostrando lo que yo ocupo. Yo tengo una sala que es medianamente a oscura, no es una sala iluminada, entonces ten en cuenta eso. Te insisto, lo que yo cambiaría sería si tú estás en una sala con mayor iluminación, en lo que es brillo, quizás aumentar el contraste dinámico automático, no deberías tener ningún problema. Te mando un abrazo gigante, espero que te haya gustado este vídeo y no se pierdan, vamos a estar con muchos vídeos y se viene TCL de sorpresa esta semana. Así que vamos a tener un análisis TCL, unboxing, voy a enseñarles y voy a iniciar una nueva serie, enseñar cómo configurar, que no voy a mostrarles tanto como lo que yo tengo, sino cómo se configuran televisores de distintas marcas. Lo vamos a empezar, no sé si este mes o lo mejor el próximo, pero algo bastante simple. Ya mis amigos, un abrazo gigante, que estén muy bien, recuerden suscribirse al canal, si quieres apoyarnos puedes hacerte miembro del canal y tener acceso anticipado a este vídeo, a todos los vídeos y participar de nuestro exclusivo directo de los días domingo, donde por una hora charlamos, conversamos, me puedes preguntar lo que quieras, te puedo solucionar cualquier problema y si ya nos quieres apoyar y al máximo puedes sumarte como mecenas machina en www.patreon.com.selectmachina4k, donde tienes todos los beneficios de los miembros, más la biblioteca VIP con casi 100 vídeos demos para poder bajar, probar tu televisor, equipo de audio y además la tienda Machina, subastas Machina, poder también vender tus productos de audio y televisión cumpliendo nuestras reglas también y los podemos promover en el Instagram, Nación Machina, que tienen los muchachos, los podemos promover también en el mismo Patreon y no solo eso, tienes la guía de calibración en 7 pasos y ambos miembros y mecenas tienen el descuento en Music World, así que si quieren comprar algo en Music World, los que estén en Chile, ahí tienen, en cada sitio tienen la forma de cómo contactarme para cómo hacerlo. Así que un abrazo gigante, que estén muy bien, que tengan una linda semana. Chau, chau. Chau.